7 7 8 8 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 21 22 22 22 El dos, los reajenten que están en los cuatro, ¿no es así? ¿Cuáles? No, vamos a pasar. ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!